Estamos de vuelta amigos televidentes, como lo habíamos anunciado, estamos ya con Miguel Hidrobo, artista plástico, quien está ya en nuestro set para contarnos un poquito más de lo que se trata estas artes plásticas que él siempre está presentando en nuestra ciudad. Miguel, cuéntenos un poco de cuál es su trayectoria tanto en nuestra ciudad como en nuestro país. Muchas gracias por la oportunidad, felicitar a este canal por estar aportando el desarrollo cultural. Con respecto a mi trayectoria, bueno, me inicié como gestor cultural hace ya aproximadamente 20 años, un poquito más, un poquito menos, 20 años. Después de eso, hace 14 años, inicio como artista plástico. He tenido la oportunidad de exponer dentro de mi ciudad, he tenido la oportunidad de exponer dentro del país y al mismo tiempo también he podido enviar obras fuera del Ecuador también, que es una satisfacción muy grande. Exportar nuestro nombre, exportar nuestra provincia sobre todo y nuestra querida Machal. Ya, cuéntenos un poco cuál es el estilo al pintar sus obras. Bueno, yo me inclino mucho por lo que es abstracto, expresionismo, hago un figurativo más simplificado, no hago el figurativo realista, esas cosas, pero lo mío, lo mío propiamente es abstracto y expresionismo. Disfruto más porque es más suelto, logro sacar cosas que no tenemos, es netamente creación, ¿verdad? No es el simple hecho de reproducir algo o alguien, en este caso es sacar algo totalmente nuevo, ¿no? Hace muy poco estuvimos presentes en una exposición que se realizó en el Hotel Oro Verde, en donde usted era uno de los organizadores, pero más no sus exposiciones, ya que era algo dedicado a nuestro país vecino, el Perú. Cuéntenos un poquito sobre aquella exposición. Ya, ese evento fue organizado conjuntamente con el consulado de Perú, aquí en Machala, y obviamente con Oro Verde. La empresa cultural Machal Ecuador, que es parte de nuestro equipo de trabajo, tiene el beneficio, la oportunidad de Oro Verde, de tener permanentemente exhibiciones en el hotel. Casualmente, hace poquitos días antes de iniciar la exhibición con los compañeros peruanos, estaba mi obra. Entonces, permanentemente estamos presentando colecciones de arte. Esta justamente fue un homenaje para nuestros pueblos, ir cada día eliminando esas fronteras que todavía existen en los mapas, en el corazón, en la mente de quienes hacemos arte, de quienes queremos vivir en progreso, en paz, en armonía. Obviamente, las fronteras han desaparecido, ¿verdad? Pero nosotros, con estos eventos, sembramos cada día más esa semillita, ¿verdad? De amistad, de unión, de países hermanos, como es Perú. A nosotros nos lleva una historia muy triste, pero al mismo tiempo, las nuevas generaciones están escribiendo capítulos muy bonitos con el país hermano. Y esto justamente es parte de eso. Cuéntenos, ¿tienen en la actualidad obras suyas en exposición para que la ciudadanía, tanto de Machala como de la provincia, pueda disfrutarla? Bueno, en este momento, en una sala no. Pero las personas que deseen, con mucho gusto, los puedo recibir en mi galería privada, que está ubicada en la 25 de junio, en Ayacucho, en el tercer piso alto del edificio, donde nosotros, con una llamada, le recibimos gustosos para las personas que deseen ver mi obra y también obra de artistas importantes del país, porque adicional estoy corriendo obra de artistas nacionales y extranjeros. Para los que no alcanzaron a escuchar la dirección, y también podría facilitarles su número de teléfono, pues para que repita la dirección y sus números. Muchas gracias. Estamos en la calle Ayacucho y 25 de junio, en la parte superior del restaurante Monito, que es algo muy típico de nuestra ciudad. Nuestro número telefónico es el 099-701-0535. Gracias, por favor. No, siempre tenemos que estar incentivando lo que es el arte, la cultura en nuestra ciudad. Es muy bonito que personas como usted y tantas otras están de una u otra manera aportando para que crezcamos, como decía, en nuestra ciudad y provincia, ya que es muy poco en realidad lo que se da, pero de poquito o poquito, de grano en grano, vamos a ir creciendo y aprendiendo más que nada. Machala ha crecido mucho en la parte cultural, nuestra provincia en sí toda. Yo hago gestión hace ya 20 años, hace 20 años, cuando yo mandé el primer boletín de prensa a un medio de comunicación, me dieron una columna por unos escasos centímetros, que eran cuatro líneas en realidad. Ahora tenemos la cobertura de ustedes, tenemos la cobertura de los diarios de aquí de la ciudad, tenemos la cobertura de los amigos en la radio. O sea, ha crecido. Falta de pronto actividad cultural, falta un poquito más de compromiso también de nosotros los artistas, no solamente pintores, de los músicos y todo. Prepararnos para presentar a nuestro público, porque si bien es cierto que tenemos una Casa de la Cultura, tenemos un centro de arte de Luz Victoria Rivera, tenemos locales privados incluso que están dando espacio al desarrollo cultural, también falta de nuestra parte el talento prepararnos para mostrar. Pero no solamente mostrar alguna cosita improvisada, sino también traerle a nuestra ciudadanía algo de buen nivel. Machala en los concursos nacionales de talento ha demostrado que tiene mucho y siempre hemos quedado entre los primeros. No soy completamente gustoso de este tipo de concursos por la forma en que tratan a veces los jurados a los participantes, pero sí veo, en todo caso, que nuestros jóvenes llegan a buenos lugares. Siempre estamos entre los tres primeros lugares. Eso quiere decir que hay muchísimo talento. Lo que hace falta motivación, respaldo de parte de los papis, porque ustedes saben que los materiales para cualquiera de las expresiones culturales muchas veces no son tan económicos, pero hay que creer, no solamente el médico, no solamente el abogado, no solamente el ingeniero, el arquitecto, llegarán a ser grandes. También nosotros los artistas con esfuerzo, con dedicación y con el impulso, como ustedes que están dándolo aquí, podemos llegar a ser mucho. Creo que lo de su carrera, como se le podría llamar, o de estar en el medio de las artes plásticas, es casi como la carrera de comunicación social. Uno le dice a un padre, quiero seguir esto, y dice, no, es que ahí no hay futuro, pero no. Si mientras haya apoyo y uno crea en uno y uno crea en eso, pues creo que eso le dará más realce. Y hablando de realce, ¿cuál cree usted que es el realce o el futuro en nuestra provincia y ciudad en cuanto a las artes plásticas? Bueno, mientras los señores políticos cumplan su parte de administrar adecuadamente los recursos, mientras ellos cumplan en que los recursos que están asignados para el arte sean utilizados justamente en arte, obviamente en Machala se le vienen tiempos muy buenos, se le vienen cosas muy bonitas, porque, como decíamos, hay talento. Falta la otra parte, que en este caso las instituciones públicas, que son personas que llegan al poder gracias a la voluntad de la ciudadanía, también hagan su parte. inviertan ese dinero que el Estado y los recursos de impuestos y estos sean invertidos justamente en nuestros jóvenes, en nuestros talentos. No solamente hablo de hacer un edificio, no solamente hablo de presentar una cosa, sino también más talleres, más exposiciones, traer artistas para que los nuestros también se nutran de las tendencias que están afuera. Entonces, si ellos cumplen esa parte, el porvenir nuestro es muy bueno. Ya lo estamos saboreando. No estamos en un óptimo total, pero si comparamos el Machala que yo conocí hace 20 años, que era muy difícil, hoy en día está un poquito más sencillo. No digamos que está fácil, pero sí está mucho más accesible. La prensa se da más apertura, tenemos nuevos espacios. Y bueno, hay que aprovecharlos y si eso hacemos, tanto políticos, tanto ciudadanía, la ciudadanía también es importante que colabore. No solamente el artista vive del aplauso y de que está muy lindo lo que tú haces, sino también comprar. En vez de comprar un afiche, en vez de que la decoradora le ponga un palito por ahí medio arregladito, compren un cuadro de un artista que sea económico, que sea acorde a la economía de esa persona. Si van a comprar un disco del artista inglés X, compren también del artista local, al que les guste. Puede que le guste rock, le guste la bachata, le guste algo, pero apoyen también al artista local. De nada, insisto, de nada sirve solamente decirle, está lindo, te felicito, pero ese señor también, así como les entrega algo bonito, detrás de eso está una inversión, a la que hay que apoyar, hay que impulsar. ¿Cómo impulsamos? No solamente con los halagos, sino comprando lo que se produce aquí. Ya digo, en decoración tenemos muy buenos talentos, sería bonito que las personas tengan en sus casas una bonita obra, de acuerdo a su economía. Yo sé que el arte no es más accesible en lo que es arte plástica, pero hay muchas firmas. Hay artistas que tienen cuadritos de 50, 100 dólares, hay cuadros que son caros, que pueden costar una fortuna, pero creo que nos podemos acoger a nuestra economía, porque sí tenemos variedad. Y si tienen alguna inquietud, por favor, con mucho gusto, para ayudarlos a ponerse en contacto con todos los artistas de aquí, de nuestra provincia y del país. Antes de culminar con esa entrevista, Miguel, me gustaría, aquellos jóvenes, chicos, chicas que estén, tal vez, apegados o queriendo seguir estas artes plásticas, arte, pintura, cultura, ¿qué les aconsejaría, ya que a veces se dejan llevar por el no? No puedes hacer eso porque no está bien o eso no tiene futuro. ¿Un consejo para ellos, tal vez, como para incentivarlos a que continúen en esto? Hagan lo que les gusta para ser felices. a veces tener las cosas. Hacer lo que nos gusta es lo que realmente nos hace felices y si nos pagan por eso, qué mejor todavía. Mucho mejor. Así es, pero yo creo que la prioridad es hacer lo que nos gusta. Lo hacemos con pasión, lo disfrutamos, obviamente vamos a poder vivir con muchas otras personas. No me sobra, pero tampoco me falta. Gracias a Dios soy un artista que tiene una condición agradable, no digamos que de abundancia ni de pobreza, pero gracias a mi trabajo permanente puedo vivir como cualquier otra persona que tiene otra profesión. y aprovechando eso estamos próximos a dar unos talleres bastante avanzados para las personas que quieran entrar en el tema del arte. Nosotros vamos como empresa a lanzar un nuevo producto que próximamente estamos anunciando, vamos a hacer cobertura con becas para los jóvenes más talentosos y para las otras personas que deseen también se podrán inscribir. Será un taller de nueve meses pero muy completo para que esos jóvenes, esos adolescentes y esas personas adultas que tienen ese sueño guardado nosotros vamos a hacer esa oportunidad próximamente. Ay, qué bueno, pues qué bueno así las personas que estén con esta inclinación pues que continúen y con este taller pues aprenderán mucho más. A cumplir su sueño que esa es la única felicidad. Muchísimas gracias Miguel por su entrevista. Amigos televidentes, Miguel Hidrobo, un artista plástico quien nos estuvo comentando un poco con respecto a este mismo tema las artes plásticas. Continuamos con este programa de mujeres. Es momento de una pequeña recomendación amigos y amigas televidentes en nuestros hogares. A todos nos preocupan las picaduras de mosquitos. Cuida de ti y de tu familia con Rite 45 noches. Este repelente eléctrico mantiene tu hogar libre de insectos y te devuelve las noches de sueño tranquilo. Rite los mata bien muertos. Protege a tu familia. Es momento amigos televidentes luego de esta pequeña recomendación importantísima de ir a una breve pausa. Enseguida retornamos con más de este su programa de mujeres. Jambelí Jambelí una isla paradisiaca dentro de nuestras costas ecuatorianas. Venga conozca Jambelí sol, playa y arena combinados con una de las mejores gastronomías del Ecuador. Los mejores mariscos los más ricos platos del mar a su paladar los encontrará en los distintos paraderos de comida con los que cuenta la isla. Los mejores y más ricos cocteles solo los podrá encontrar en Jambelí preparados por los mejores bartenders. y si quiere descansar con su familia encontrará hostales de primera con habitaciones confortables debidamente climatizadas y limpias para su comodidad y la de los suyos. ¿Y opciones de diversión? Muchas. Usted elige en tierra, mar o aire a Jambelí se lo disfruta completamente y si de diversión nocturna se trata solo Jambelí se la puede garantizar todo en un ambiente de seguridad amistad y generosidad de los comuneros y la gente amable de Jambelí ¿Qué estás esperando? Tus vacaciones de verano las tienes que pasar en la isla Jambelí ven a disfrutarlo. ¡Ven a disfrutarlo! ¡Ven a disfrutar Jambelí! ¿Los mosquitos te están enloqueciendo? Usa Ride 45 noches que repele hasta los mosquitos escondidos y apaga la luz sin preocupación. Ride los mata bien muertos protege a tu familia. Credi Hogar las motos más baratas están aquí en su almacén preferido. Por la compra de su moto le regalamos un casco y la matrícula completamente gratis. Sí, sí, como lo oye. Credi Hogar también le ofrece cocinas, refrigeradoras, televisores, muebles y electrodomésticos en general. Visítenos en nuestros dos locales en Paes y 25 de junio y para su comodidad también estamos en la calle Sucre y Juan Montalvo. No se olvide Credi Hogar lo espera. Y continuando con este su programa de mujer en este día lunes 15 de febrero del 2016 Pozán Valentín vamos a ver cómo vivieron los machaleños el día del amor y la amistad cuáles fueron los regalos que le dieron a su pareja a sus amigos o simplemente qué momento especial vivieron en esta fecha tenemos una nota especial acerca del día de San Valentín y se la presentamos a continuación. recorriendo un poco más de las opciones que usted tiene para este día del amor y la amistad y no solamente para eso también puede ser para su mamá para su papá para su hija para su amigo y no solamente que usted tiene que usted tiene esta ropa de diseño que usted la puede encontrar en la tienda de diseño Pauline donde tiene todas esas variedades para los más pequeños del hogar para que también a esta hora de tuya llegue a la moda ¿no es cierto? amiga cuéntame un poco como son los diseños que usted tiene aquí bueno mis diseños son básicamente modelos únicos yo me baso en las últimas tendencias y no repito ningún modelo ese es el estilo de mi tienda más que nada ¿es especial para los más pequeños del hogar? no ese es para la otra tienda esa es la otra tienda que se llama Jornal Baby pero yo soy más que nada lo que es ropa para jóvenes bueno más o menos desde los 25 hasta los 35 años más o menos muchas gracias muchas gracias seguimos con más otro ropa para su querido abuelito abuelita su mamá su papá a aquella persona que le encanta el café ¿a usted no le gusta el café señor Roberto? si ¿le gusta o no le gusta el café? ahí está a Roberto si le gusta el café Roberto ¿a ti te gusta verte bien? muy bien a ti te gusta verte bien entonces otra de las opciones que usted puede en este día del amor y de la amistad es la belleza porque ahora los hombres y las mujeres desean verse bien a toda hora del día se los puede encontrar sobre el viaje para hombre y para mujer y también lo que son masajes todos los pueden encontrar en un solo lugar estas son algunas de las opciones que vienen para este día del amor y la sol etiquetaremos a quienes nos traemos más opciones para este día del amor y la sol que se lo pueden encontrar y las mujeres también las mujeres para las mujeres y las mujeres y las mujeres y las mujeres y las mujeres que pueden encontrar a su niño a su hijo sobre todo esta ley esta ley tiene cosas que tienen las pantallas tiene unas pantallas para niñas que puede hacer muy bien Leime también para las más pequeñas de lugares que tiene todas las opciones para las mamás que a veces no sabemos que regalarles a nuestros niños en estas fechas en los primeros años o por esta día del amor y de la vida que también se celebra con los niños para que nos ayuden a estar en esta red, estos cosméticos que pueden estar también para amas de casa para las mamás, para las sirvas champú, acondicionador este tipo de cosas que también las pueden regalar en un mes de día del amor y la vida y si sus opciones son un poco más elegantes son una mamá, la mamá, la mamá y tienen los libros como títulos, bordados y además en el estilo crochet, en este vestido para que ustedes vean, para que ustedes vean todos mis queridas amores, sus lindentes estos hermosos collares, los hermosos vestidos, porque ustedes pueden regalarle a los chiquillos para este día del amor y amistad para ese chiquito es muy fácil y es muy coqueta y que también se les gusta a veces también, esta es una de las cosas más ocho años que vamos a hacer además acá, porque es el día del amor y amistad usted no sabe que regalar usted tiene este recorrido desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde en el centro comercial de la piazza antes que se recorra discurso en el centro comercial de la piazza y en el centro comercial de la piazza nos traemos aquí todos mis compañeros de ahí del canal y por supuesto para todos los que están viendo Palabra de Mujer estas son opciones de regalos para que usted tiene buenos regalos para que miren, telitas aromáticas los típicos peluches los adolescentes ay mira, este está hermoso Robertito, este puede ser para alguna de tus admiradoras o para darle a alguna admiradora tuya o para que me lo dejes a mí yo no me resiento muchas gracias muchas gracias esto es bien hermoso para los niños para las niñas estas son algunas de las opciones que usted puede tener para este día del amor y amistad seguimos por acá viendo un poco más ya estoy haciendo la gente a los chicos que saludan a la cama saludan a la gente aquí está toda la gente animada y para los golosos para los golosos se me llevan los dulces pero aquí está el centro culinario gorense que es la escuela de cocina más importante en la provincia del oro vamos a ver qué tipo de van a acompañarme por el estado para ver qué tipo de golosina me llevan los dulces si usted es de los que me encanta regalar a los golosina los tiene aquí en estos dulces coméntenme qué tipo de dulces ustedes les gustan los dulces un abrazo gritano para la cocina que se me salen un poco de más de galleta golosos de la casa, para los que les gusta regalar un dulce, a Roberto eso le va a encantar, a mi compañero le va a encantar, así que antes de que se me enduce a mi compañero vamos a recorrer un poco más aquí en esta feria que hemos estado en Tu Amor en Italia, organizado por Naciones Unidas, para que para toda la gente de Colorado, agradecimos a nosotros siempre desde el centro, gracias por asistirlo, y desde Vizcabamba, que ganan esto, seguimos en tu cabeza, gracias por asistirlo, y por asistirlo, realmente son una gran vez a la gente de Colorado, estoy habiendo en tu cara, gente, una gran vez a todas, me voy a estar aprovechando una invitación así, que es el centro de la Fiesta de la Paz, le llamo y estamos contando con nosotros, y estamos por aquí visitando nuestra Gorda, por más allá, para a la gente de Colorado, que sepanamos un poco de miedo, que no hayania, o no hayania, o no hayania, o no hayania E-O-E-O, E-O-E-O... Está bien, estoy haciendo el proceso... No, 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 no... Vamos para ir a probar, a ver, déjame un poquito... No es para embarcharse, ah... Para que sean... ¿Qué tipo de asombra? Vamos a trabajar con él... De la... y me lo parece, una grosera, como es la mora. Comentenme, ustedes están con todas las capacitaciones y también en la primera ocasión del mundo. Digamos que sería un ruso en la... en la fama que sería en el cabame. Yo voy a deslizarle este... vino de Grosello. Mi abuelita se dice vino de Grosello. Estas son las una y mil opciones que usted puede elegir para su persona amada, su ser más querido, su amiga o amigo, o como dirían por ahí, su cualquier cosita. Porque para todo gusto hay en este lugar. Este es un reporte especial de Gabriela Morocho para su programa de Mujeres. Como pudimos ver, nuestra ciudad no se quedó atrás en la celebración de este día especial, tan característico y destinado al amor y la amistad. Pero ¿qué es San Valentín? En realidad, ¿de dónde surgió? ¿Cuáles son sus orígenes? Lo estaremos viendo tras esta pausa. No se despegue de sus televisores. ¿Los mosquitos te están engloqueciendo? Usa Raid 45 noches, que repele hasta los mosquitos escondidos. Y apaga la luz sin preocupación. Raid. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. Porque su seguridad puede ser diferente. Cuidamos lo que más te importa. Responsabilidad, fidelidad, dedicación, compromiso, profesionalismo. Protección y seguridad integral prosiguin. Vigilancia en puestos fijos o móviles. Ofrecemos seguridad industrial, residencial, comercial, centros de salud, bancario, guardaespalda, custodia de valores, seguridad electrónica. Contáctenos al 2923-775-2935-051. Estamos para servirlos en las calles Vela, entre Bolívar y Rocas Fuertes. Porque su seguridad debe estar en manos de profesionales. Brickney Hotel. En el corazón de Puerto Bolívar, con la mejor vista al mar. Espera por usted Brickney Hotel. Siente al máximo confort y la comodidad en su estadía. Habitaciones amplias y confortables. Con aire acondicionado y televisión por cable. De guste los más exquisitos mariscos. Y platos a la carta. En nuestro restaurante La Jacinta. Contamos con garaje y seguridad las 24 horas del día. Haga de su estadía un momento inolvidable. Visitando Brickney Hotel. Comodidad y confort a su alcance. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por su compañía, mis queridos televidentes. Continuamos con su programa de las Tardes de Mujeres Tal como lo habíamos adelantado en el bloque anterior En la siguiente nota vamos a ver cómo y de dónde surge el San Valentín Cuáles fueron sus inicios y qué significado tiene Además de ver cómo lo celebran en distintos países Veamos El origen del Día de San Valentín, de los enamorados o de la amistad Es celebrado en muchos países del mundo Conozcamos su origen El origen de esta celebración se remota hacia el siglo III en Roma La cual está basada en una leyenda que cuenta la emotiva historia de un sacerdote Que desafió las órdenes del emperador romano Claudius Aurelius Marcus Gothicus Bueno, mejor conocido como Claudio II Quien había prohibido la celebración de matrimonios para los jóvenes Porque a su entender, los solteros sin familia y con menos ataduras Eran mejores soldados El sacerdote San Valentín consideró que el decreto era injusto Y en secreto celebraba matrimonios para jóvenes enamorados Y por esto fue martirizado y posteriormente ejecutado El emperador Claudio ordenó que se encarcelara a Valentín Entonces, el oficial Asterius encargado de encarcelarle Quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín Le retó a que devolviese la vista a una de sus hijas llamada Julia Quien nació ciega Valentín aceptó y en nombre del señor le devolvió la vista Este hecho estremeció a Asterius y su familia Quienes se convirtieron al cristianismo De todas formas Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran Y ejecutaran el 14 de febrero del año 270 La joven Julia agradecida plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos Pero ¿Cómo se celebra el día de San Valentín en los distintos países de Latinoamérica? Por ejemplo, en la Argentina se le llama Día de los Enamorados Y se celebra la unión entre parejas No es usual el envío de tarjetas o corazones Algo que es considerado más bien propio del mundo aglosajón Tampoco es el único día relacionado con el amor La semana previa al Día del Amigo, el 20 de julio Se celebra la Semana de la Dulzura Que ha ido adquiriendo gran popularidad en los últimos años En esta semana es habitual regalar golosinas y besos En Bolivia, por ejemplo, el llamado Día del Amor y la Amistad es el 21 de septiembre Es el primer día de primavera y tradicionalmente las parejas de novios intercambian flores, regalos y tarjetas Y en Brasil, el llamado Día de los Enamorados es el 12 de junio En memoria de San Antonio de Padua Siendo famoso este por ser casamentero Se celebra en esta fecha ya que febrero es el mes que los brasileños le dedican al Carnaval de Río de Janeiro En Estados Unidos y Canadá son típicos los valentines Que no son otra cosa que tarjetas de felicitación que elaboran los niños e intercambian con sus amigos Y en nuestro país, Ecuador, se celebra el 14 de febrero Con rosas, tarjetas, serenatas, cenas nocturnas entre parejas, casadas, de novios y amigos En fin, así se celebra San Valentín en los países de Latinoamérica Y de mujer a mujer le desea un feliz Día de San Valentín a todos los televidentes Seguro que muchos de ustedes no sabían el origen de esta celebración La verdad es que a mí muchas de lo que salió en la nota me agarró de sorpresa Pero no dejan de ser desestresantes los detalles que hicieron Que esta fecha tome un renombre y resalte lo sentimental Y el valor de la amistad en los distintos países del mundo Aunque en realidad uno debería rendirle homenaje al amor y a la amistad de todos los días del año Ahora mis queridos televidentes, les quiero recordar lo bueno de un producto tan necesario en nuestro hogar Los zancudos y mosquitos no te dejan dormir Tranquila, cansada de las picaduras Con RIDE 45 Noches, conéctate a la nueva generación de protección contra mosquitos Que cuidan tu sueño y el de tu familia por horas RIDE los mata bien muertos Ya lo sabes, protege a tu familia con RIDE Amigos televidentes, con esto les agradecemos y damos fin de todo corazón Y también agradecemos a nuestro querido Miguel Hidrobo, artista plástico Que estuvo acompañándonos en esta entrevista y por compartir este espacio Donde han resaltado la cultura de Machala y nuestra provincia Con eso le ponemos fin a nuestro programa de hoy de mujeres Su programa de las tardes Esperamos que les haya gustado Y que mañana nos continúen acompañando en este su programa de mujeres Y les recordamos amigos televidentes que la vida es bella Hasta mañana ¿Ya? 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 ¡Gracias!